De las páginas del espectáculo a las policiales. Este es el caso del conocido cantante John Kelvin, que en la mañana del domingo estrelló su camioneta contra una de las paredes de Policultorio Pérez Araníbar, exactamente en la cuara 5 de la avenida del Ejército en Magdalena. El cumbiambero habría ingerido alcohol, así lo determinó la prueba cualitativa de alcoholemia. ¿Cuálitativa? ¿Cuálitativa? Estamos hablando de positivo. John Kelvin fue llevado a la comisaría de Magdalena para continuar con las diligencias correspondientes, pero no permaneció por mucho tiempo, pues fue llevado a la clínica Providencia en San Miguel, debido a las lesiones en el rostro que sufrió tras el impacto. El trámite que sea Dios mediante, el señor está con lesiones leves, está en observación y a partir de ese momento, cuando ya venga el resultado saquetílico y salga del hospital, empezamos a trabajar. El estado en el que quedó el vehículo y el gran daño en el muro, evidencian el exceso de velocidad con el que manejaba el cantante de cumbia. Las primeras informaciones aseguran que habría realizado una maniobra temeraria tras no advertir que la avenida se encontraba cerrada por una maratón que se realizaba en ese momento en la ciudad. Además que en la camioneta también se encontraba otro artista, aunque se desconoce su identidad. Kelvin es vocalista de la Orquesta Candela y ex interante de Grupo 5. Denunció hace unos meses sufrir nódulos en la garganta, problemas que lo alejó de los escenarios por varios meses. Hoy solo le queda esperar el resultado de la prueba cuantitativa para determinar si el nivel de alcohol que tenía en la sangre supera el permitido.